Quiero compartir en el libro de Josué, capítulo 7, el libro de Josué, es el libro que si vos me decís cuál es el libro más victorioso que habla de la victoria, Josué, ese es el libro ciertamente. ¿Sí? Era toda una generación en el tiempo del desierto, como sabemos la palabra de Dios nos muestra que por causa de que tentaron ya diez veces, dice Dios, a esa generación que estuvo en el desierto, que tenía que entrar en la tierra prometida, ¿qué pasó? Pero, perecieron en el desierto, por la desobediencia, por el pecado, por haber murmurado contra Dios, por haber querido incluso apedrear a Moisés y a Arón, por haber incluso querido apedrear a Caleb y a Josué, ¿se acuerdan hermanos que Moisés mandó a espiar, a examinar secretamente la tierra prometida con doce espías, uno de cada tribu? Pero la palabra de Dios nos cuenta que diez de ellos, cuando trajeron los informes, diez de los espías dijeron, no, 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 son más grandes, son más poderosos, vámonos a Egipto, estábamos mejor allá. Pero la palabra de Dios nos cuenta que los otros dos, que era Caleb y Josué, ellos dieron el informe y dijeron la verdad, Dios ha entregado esta tierra prometida en nuestras manos, vayamos a poseerla. Dieron el informe, alentaron al pueblo, pero luego sabemos la historia, que hicieron casos a estos diez que dieron esas falsas esperanzas, esas esperanzas que tiene ese hombre natural, ese hombre que no tiene fe en Dios, sino que ve nomás esa viga que tiene en sus ojos y no puede ver más allá de las circunstancias. Hay una fe que el Señor puso en vos y en mí, hermanos, que es esa fe de ver más allá de las circunstancias. Es esa fe que incluso tenemos esa esperanza que no solamente en este tiempo, en esta vida, por así decirlo, sino en el siglo venidero. Es una esperanza que no avergüenza, que sabemos que si sufrimos, también dice reinaremos con él, decía Pablo, por ejemplo, a Timoteo. Las últimas palabras decían, mirá, Timoteo, si nosotros morimos con el Señor, también viviremos con el Señor. Y entrando un poco en eso, hermanos, 40 días estuvieron yendo a espiar y volvieron durante 40 días y entonces Dios dijo, esos 40 días se van a convertir en 40 años por causa de la desobediencia y el pueblo pereció. Incluso el mismo Moisés, el protagonista, el conquistador, que tenía que estar ahí, que la palabra de Dios dice que fue el hombre más manso, que fue instruido, que Dios lo usó grandemente, él también por haber golpeado en una oportunidad a una roca que Dios le dijo que tenía que hablarle, también no entró. Ni tampoco a Arón, fíjense, en toda la generación, solamente Moisés, Dios le permitió que vea de lejos la tierra prometida y le dijo que prepare a esta persona que tenemos acá el libro, que se llama Josué, uno de los 12 espías. ¿Sí? Y del versículo 1 ya lo dice, levantate ya, Josué. Ya lo habían llorado durante mucho tiempo a Moisés, dice la palabra de Dios, 30 días, y ahora era el momento de conquistar, levantate y anda a la tierra. Y sabemos que cuatro veces aparece en el capítulo 1 que tenía que esforzarse, ¿y qué más? Y ser valiente. Entrando un poquito más antes de abarcar este capítulo, vemos todo lo que pasó, ¿no? Desde el capítulo 2, él usó la misma estrategia, mandó a dos espías que vayan a espiar la tierra prometida. Podemos ver que también fueron y dieron buen informe, el paso del Jordán, así como en el Mar Rojo, otra vez Dios sobró. Y la presencia de Dios iba adelante representando el arca, luego iban todos, ¿sí? Y pasaron a la tierra, ¿sí? A ese lugar. Luego sabemos también la circuncisión y la Pascua en Gilgal, esa nueva generación que se levantó en el desierto, no habían sido circuncidados y nunca habían celebrado la Pascua. La toma del capítulo 6 de Jericó, cuando dieron trece vueltas, ¿no? Dieron durante seis días una vuelta por día y en el último día, en el séptimo, dice la palabra de Dios que dieron siete vueltas. Al son de bocina, como dice David en el Salmo 150, a la batle, al son de bocina, luego de la bocina todo gritó el pueblo y los muros se derrumbaron. Fíjense, hermano, ya eran buenas el diagnóstico que tenía Josué, ya desde el capítulo 1 al capítulo 6, era el Señor está conmigo claramente. Y el Señor le decía, anda, que yo ya lo entré en tus manos, anda, hace esto, anda, hace lo otro. Y tenemos este incidente, ¿sí? Si bien le mencionaba que es el libro de las victorias, hay un incidente que lo podemos ver en el capítulo 7, ¿sí? Que dice la palabra de Dios, entrando en contexto, podemos leer el versículo 18 del capítulo 6 solamente, pero vosotros, dice la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 18, 18, guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema, ¿qué cosa? El campamento de Israel y lo turbéis. 19, más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados, ¿a quién? Ven a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Fíjense que eso fue proclamado por Josué antes de que los muros se cayeran, ¿sí? Antes, el 20, lo pueden leer, dice que los muros se cayeron, pero antes de eso estaban ahí rodeando y Josué dijo eso, se van a caer los muros pero no tomen del anatema porque Dios dijo que no lo hagan. Y vamos al 7 ahora, hermanos, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Dice, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sadvi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová que hizo se encendió contra los hijos de Israel. Después, versículo 2, dice, Josué envió hombres de Dejericó a Jai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Otra vez, Josué tomó a estos hombres, vieron como en el capítulo 2, a espiar, bueno, vayan a reconocer la tierra. Y les habló diciendo, de esta manera, ¿no? Y ellos subieron a reconocer a Jai. Versículo 3, Y volviéndose a Josué, le dijeron, No suba todo el pueblo, sino que suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Versículo 4 y 6, Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los Dejai. Hermanos, algo importante, ¿no? Ya desde el versículo 1, del capítulo 1, del capítulo 5, 6, todos estos capítulos que les mencionaba y haciendo un resumen de este libro de victoria, Josué y el pueblo siempre consultaron a Dios. ¿Sí? Siempre consultaron. Y lo que quiero dejarte, en primer lugar, hermanos, que la desobediencia, ¿qué trae? Derrota. Pero la obediencia trae victoria, claramente, ¿no? La desobediencia trae maldición y trae derrota. ¿Sí? Y fíjense en lo que dice acá. No tenían que hacer y tomar del anatema, de tomar de todos los reyes que estaban en Jericó. Pero este hombre cometió una prevaricación. Y como lo cometió ese hombre, los cometieron todo el pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando una persona comete pecado, la palabra de Dios nos dice que peca primeramente contra Dios. Y no solamente esa persona es afectada, sino que todo su entorno, toda su familia, ¿sí? Su trabajo, todo lo que tiene que ver con esa persona es afectada. Pero poderoso es Dios, ¿sí? Que sabemos que si cometemos pecado abogado, tenemos a Jesucristo el justo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Siguimos leyendo. Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, ¿no? Versículo 5 dice, Todo ese pueblo que le mencionaba, hermanos, si nos remontamos de nuevo, vinieron los espías en el tiempo de Moisés y el pueblo murmuró y se puso para esto, ¿no trajiste, Moisés, para ser derrotado, para aparecer por este pueblo de gigantes? Vamos, no, vamos a tener un nuevo líder, vamos, no, vamos a volver allá. Y ellos querían volverse. Cuando Dios les dijo, vayan, ¿sí? Cuando el Señor no es un Dios de migajas, hermanos. Cuando el pecado, cuando la enfermedad no es para el pueblo de Israel, la enfermedad vino de Egipto. El Señor quiere nuestro bienestar. El Señor quiere, ¿sí?, que estemos bien y a cuenta con Él todos los días. Por eso, el camino del Señor no es un camino de cobardes. La palabra de Dios dice que los valientes arrebatan, ¿qué cosa?, al reino de los cielos. Aquellos, hermanos, como sabemos, que han servido hasta el último suspiro de su vida, tienen recompensa no solamente en este siglo, sino en el siglo venidero. La vida eterna nos espera, ¿amén? Y fíjense, eso mismo, hermanos, Josué que vio los prodigios, los milagros, las maravillas de Dios. Este hombre que estuvo ahí, que fue el sucesor de Moisés, que estuvo a la par, que fue la mano derecha, vio las plagas, vio los milagros de Egipto, la liberación, ¿sí? Toda la tierra, y vemos que el pueblo llegó a ser como agua, ¿qué cosa?, el corazón. Fíjense, hermanos, si usted pone agua, si yo puedo mojar la consola adentro, si meto agua, ¿qué pasa? Ya no sirve más, porque el agua se mete en los circuitos, se mete y daña todo lo que tiene que ver este aparato, ¿no? Y se deshace. De la misma manera, esta idea nos da al Señor, hermanos, de que el corazón de ellos desfalleció y vino a ser como agua, ¿sí? No quedó nada. Y iban de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, dice la palabra de Dios, pero pasó esto. Seguimos, el versículo 6 dice, Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Estuvo todo el día postrado delante de la presencia de Jehová del arca. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor, Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra oirán y nos reodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Hermanos, esa mentalidad que tuvo, podemos ver, el pueblo de Israel claramente la podemos ver plasmada en Josué. Ese mismo pensamiento, como todo ese pueblo que decía y que murmuraba y que estaba todo el tiempo queriendo volver atrás. Acá podemos ver que Josué también de la misma manera estuvo viendo los prodigios, los milagros, las maravillas. Y dijo, ah, Señor, ¿por qué me contés esto? Rajó su vestido y estuvo toda la tarde haciendo esto, hermanos, y diciendo y clamando al Señor. Señor, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Esto nos llama, hermanos, a que a veces tenemos pruebas, tenemos dificultades, ¿sí? Y el Señor nos da la victoria, nos da la salida, ¿sí? Nos bendice, pero a veces viene una lucha, una prueba pequeña y estamos renegando, estamos diciendo, Señor, ¿por qué me viene y me acontece esto, no? Y el Señor nos llama a examinarnos a nosotros. Hemos hecho nuestro devocional diario, he orado más, he buscado al Señor realmente. ¿Por qué me pasó esto? ¿Fue por mi propia concupiscencia? ¿Fue por mis propios, digamos, impulsos humanos? ¿O realmente fue porque el Señor me está probando, no? Realmente. Fíjense que el Señor no tienta a nadie, dice su palabra. Pero el Señor sabe lo que nos hace, nos prueba. Prueba nuestro camino. A ver si nosotros, como el oro, somos pulidos, pasados por el fuego. Hay los materiales, hay metales que se deshacen, pero el fuego, el oro, perdón, sigue siendo del mismo material, del mismo valor. Y de la misma manera el Señor nos dice que nosotros somos su precioso tesoro, ¿no? Su especial tesoro, dice su palabra. Amén. Versículo 10, dice. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El Señor es el Dios de todo saber, el Señor no hay nada que se le escape de las manos. Y podemos ver, hermanos, acá en primer lugar todas las cosas que había sucedido. Y Josué estaba en ese momento, todo ese tiempo como estábamos compartiendo, en el versículo 6 hasta la tarde, reclamando al Señor tal vez y reprochándole al Señor. ¿Por qué no me ayudaste en esta, Señor? Señor, me abandonaste. Señor, en este momento, en mi economía, en mi trabajo, en mi dificultad, en mis estudios, ¿dónde estás, Señor? Y acá vemos la respuesta de Dios. Hay algo que ha sucedido, Josué, y no te diste cuenta. Versículo 12. El 13 dice, Cuando nosotros pecamos, hermanos, nos convertimos en eso. Cuando nosotros cometemos un pecado delante de Dios, pasamos a hacer eso. Y no solamente nosotros, sino que es perjudicado, como estábamos compartiendo, todo nuestro entorno. Acán había hecho eso, y no solamente él fue anatema, sino que todo Israel pasó y se había convertido en anatema. Como dice el versículo 12, han venido a ser anatema. Por eso, ¿cuáles eran las condiciones, hermanos, para la victoria? ¿Cuánto quieren estar en victoria? Todo el tiempo, ¿no? La palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La obediencia trae victoria. Y la primera condición para la victoria es destruir el anatema. Es destruir, como decía la palabra de Dios, y dice el Señor, Ni estaré más con vosotros, versículo 12, sino destruyeres el anatema del medio de vosotros. Espiritualmente hablando, hermanos, ¿cuál es ese Acán? Esa persona, ¿cuál es esa cosa que no es una persona tal vez, sino es una cosa que tenemos en nuestro corazón que tenemos que destruir en esta noche, ¿no? El Señor hablaba eso en mi vida, para que podamos vivir en victoria. El Señor quiere nuestra victoria. El Señor nos da la victoria, de hecho, pero tenemos que nosotros destruir esa anatema, esa condenación. La palabra anatema quiere decir condenación. Es eso separado para el juicio de Dios, ¿sí? Es esa maldición. Y el Señor quiere que destruyamos eso en nuestras vidas. ¿Amén? Y dice la palabra de Dios, versículo 14, Fíjense, hermanos. Número 2, ¿cuáles eran los resultados? Si realmente destruyeran el anatema, iban a tener la victoria y Dios estaría con ellos, hermanos. Porque leímos en el versículo 12, Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema. Lo contrario sería, si destruís el anatema, yo voy a estar con vos. La presencia de Dios iba, el arca del pacto, del testimonio de Dios, iba siempre delante de ellos, ¿no? Y de la misma manera, los resultados de Dios siguen vigentes. Tendrán la victoria y Dios estará con ellos, pero hay que hacer dos cosas. ¿Sí? Destruir el anatema y el versículo 13 nos habla de la santificación. Santificándonos, hermanos. La palabra de Dios nos dice que somos llamados, decía Pedro, a los hermanos de la dispersión, a la santificación. Dios nos llamó, queridos, a una vida santa. Y la vida santa es también apartado para Dios. ¿Sí? Apartado del mundo y consagrado para Dios. La palabra santo quiere decir apartado. Estoy apartado del mundo y ahora me consagro para Dios. Pero no porque lo hago por obligación, sino porque lo hago, como compartió nuestro hermano Sebastián, porque Dios es amor. Y porque Dios me ama, yo le amo. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Juan. Nosotros le amamos a él, decía, porque él nos amó primero. Y él lo demostró enviando a su hijo en la cruz por nosotros. Entonces, los resultados obtenidos vienen cuando realmente destruimos el anatema y nos santificamos delante de Dios. Cuando realmente destruimos esas cosas que tenemos en nuestra vida, hermanos, que todos los días, ¿sí? No podemos mentir al Señor, ¿sí? Tal vez nosotros a las personas podemos engañar, pero la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado y a que Dios no podemos engañar. No podemos mentirnos a nosotros mismos. Todos los días el Señor nos llama a que vayamos a su palabra. Y me vas a poder decir que es así cuando vas a su palabra y ves los errores en tu vida. Yo todos los días sigo viendo errores en mi vida, hermanos. Cuando voy a la palabra de Dios, veo a Jesús y veo lo que Dios me está hablando y amonestando. Y agradezco al Señor porque Él me sigue amando, ¿sí? Porque el amor de Dios es eso. Dios al que ama, disciplina. Amén. Fíjense, hermanos. Vemos, en primer lugar, las condiciones para la victoria. Número dos, los resultados. Tendrían las victorias y Dios estaría con ellos. Y vemos también en estos dos versículos que estábamos compartiendo, once y doce, que son los claves, las consecuencias de no obedecer. En primer lugar, iban a ser destruidos. Ya está. Jericó y hasta ahí nomás llegaste, pueblo de Israel. Número dos, iban a huir. Número tres, Dios no estará, hermanos. Puede faltarte muchas cosas en tu vida. En mi vida yo, vos me podés hablar todas las cosas que quisieras tener materialmente, cosas que queremos tener, ¿no? Pero lo que no te puede faltar es tener a Dios en tu corazón, tener a Dios en tu vida. Fíjense en cuál era la consecuencia de no obedecer. Dios no iba a estar con ellos. Y también, y por último, iban a ser, ¿sí? Lo que hizo ese Acán, iban a ser anatema, iban a ser pecado. Y Dios no cohabita con el pecado, dice su palabra, ¿no? Por eso, la palabra de Dios nos llama, ¿a qué cosa? A consagrarnos, a santificarnos. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Porque ahora somos hijos de Dios y ahora fuimos justificados por la fe en el Señor. Y ahora, el Espíritu Santo, Dios mismo vino a ser morada en nosotros y somos santificados mediante su palabra. Y mediante el Espíritu Santo que nos dice, mirá que tan mal estás, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Sigue convenciendo y nos lleva a Cristo a que realmente, digamos, Señor, acá estoy. Quiero que vos estés en mi vida. Quiero tener la victoria y ciertamente la voy a tener, Señor, si te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy. Amén, hermanos. De eso se trata la vida cristiana, ¿no? Nos convertimos en el pecado que cometemos. El pecado afecta a todos y directamente va contra Dios, hermanos. Y para terminar, dice la palabra de Dios, versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente, yo he pecado contra Dios. El pecado directamente es contra Dios, el Dios de Israel, y así, y así he hecho. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, versículo 25. Vamos, hermanos. Dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Jehová, en este día, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. No solamente a él, sino a los de su casa. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto, aquel lugar se llama el Valle de Acor, que quiere decir turbación, hasta hoy. Esto es tremendo, hermano. Bueno, cuando uno está enfermo, por ejemplo, y va a una escuela y está enfermo de viruela, ¿qué pasa? Si va a la escuela igual, contagia a todo lo de su clase. Nosotros nos pasó personalmente, el mundo le pasó personalmente con lo que era el COVID. ¿Sí? De la misma manera sucede con el pecado, hermanos. Cuando erramos al blanco, porque eso es lo que significa pecado, errar al blanco, errar al propósito de Dios, al designio de Dios, y no consultar a Dios, hermanos. Realmente los resultados no van a ser los esperados. Pero realmente, hermanos, si nosotros vamos a su presencia, si nosotros vamos a él en oración, cada día, hermanos, en nuestro devocional, como se propuso nuestro hermano Sebastián, por ejemplo, de leer la palabra de Dios. Así nosotros también, hermanos, tomemos esos ejemplos para destruir ese pecado, esas cosas que no agradan a Dios, hermanos, porque Dios realmente quiere obrar en nuestra vida, realmente quiere bendecirnos, realmente quiere perfeccionar la buena obra que comenzó en vos y en mí, como lo dice Filipenses 1.6. Amén. Por eso dice su palabra, que destruyeron a esta persona, hermanos, la destruyeron. Y Dios había dicho en los capítulos anteriores, como hemos compartido, que no tenían que tomar nada, solamente algunas cosas para el tesoro de Dios. Pero este hombre pensó que nadie lo estaba viendo, pero Dios lo estaba viendo, ¿no? Y de la misma manera el Señor nos llama, hermanos, y termino con esto en Efesios capítulo 6, versículo, ya le digo, Efesios capítulo 6, versículo 12, hermanos. Ahora, en ese tiempo, era realmente cuerpo a cuerpo, ¿no? Mataron a esa persona, literalmente, a esa familia, pero la palabra de Dios nos dice que hay victorias que requieren una larga lucha. ¿Sabías, hermano, que estás en una lucha constante? Estás en guerra, hermano. Todos los días nosotros batallamos espiritualmente hablando, y esto nos habla la palabra de Dios. Pablo diciendo en Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13 dice, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa lucha, hermanos, en ese tiempo era momentánea, tal vez, pero nosotros tenemos una lucha constante, pero tenemos la armadura de Dios para poder resistir. La oración, la palabra de Dios, el congregarnos, el tener esa atmósfera de confianza, decirle, hermano, estoy pasando por esto, te pido oración, pido oración por esto, hermano. Y yo también estoy pasando, hermano, voy a estar orando por tu vida. El Señor nos va a dar la victoria. Las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, de la misma manera, hermanos, te aliento con esta palabra a que cada día podamos tomar esa armadura, ¿sí? Fíjense en que nos detalla más adelante, ¿no? Esa lucha espiritual que tenemos, vamos a salir en victoria, habiendo acabado todo, si tomamos la armadura, el Señor nos va a ver, nos va a recompensar. Vamos a ser galardonados porque el Señor nos va a ver que estamos firmes. Y el Señor quiere una iglesia firme y fiel hasta la muerte, hermanos. ¿Cuánto quieren vivir en victoria? Entonces, pongamos por obra su palabra, hermanos. Y agradezco al Señor por esta palabra y espero que le haya sido bendición. ¿Nos ponemos de pie, hermanos? Amén. Amén. Aprendemos al Señor. Gracias. Gracias. Gracias.